Cuéntame Marta de la Fundación Guerreros Azul, quiénes lo conforman, cuáles son los proyectos futuros y cómo nació esta idea. Bueno, al final todo tiene que ver con algo que tiene que ver con Dios, nos unió a cuatro mamás. Como te decía María Esperanza me dio la primera idea, después fue un muchacho que trabaja en Novo Nordisk que me dijo, oye en Venezuela no existe una red de apoyo para padres, por qué no la inicias y empecé a buscar mamás y conseguí a dos mamás, una Melissa Cipriani, Mario Losechas, éramos en principio las 3M, ahora somos 4M porque está involucrada Mooney Hill, que es la cuarta mamá, que su hija debutó apenas ahorita el 19 de abril y se inició inmediatamente con nosotros, en mayo ya estaba trabajando con nosotros. Somos cuatro mamás que sabemos que los niños necesitan en este momento empoderarse, a los niños les da vergüenza a veces inyectarse y son unos guerreros porque se inyectan, son unos valientes porque se inyectan, se pinchan sus deditos para medirse su azúcar y en algún momento ellos se han sentido avergonzados por eso y nosotros lo que le queremos decir a ellos es que son unos guerreros, son guerreros y son azules porque azules es el color de la diabetes, que sencillamente lo que tienen que hacer es empoderarse, que pueden comerse el mundo con un poquitito de insulina, pero pueden comerse sin ningún problema, que lo que tienen que tener es información que la diabetes es un estilo de vida y queremos cambiar términos, no queremos que la gente hable de la diabetes como una enfermedad, queremos que lo tomen como una condición, el niño no es un paciente, es un niño que vive con diabetes, no sufre de diabetes, vive con diabetes y yo creo que con ese tipo de manejo podemos ayudarlo a ellos, para que los niños ya en una terapia intensiva no le digan, epa muchachos que no vas a comer dulce nunca, sino mi amor, ya tú vas a ver que vas a estar mucho más sano, vas a conocer mejor tu cuerpo, esas son las cosas que hay que decirle a un niño cuando recién debuta en diabetes y a los papás hay que decirle, tu muchacho va a estar bien, tu muchacho va a crecer igual que cualquier otro, tu muchacho va a estudiar igual que cualquier otro, va a rumbear igual que cualquier otro, va a tener novios, va a tener novios, va a tener hijos, porque hay alrededor de la diabetes muchos mitos que se han creado justamente porque han habido nuevos descubrimientos y ahora hay un mejor control de la diabetes, pero es típico que le pregunten a los chamos, ya que tienen veintipico de años, mira tú puedes tener novia, tú puedes tener hijos, tú te puedes hacer un tatuaje, tú puedes comer dulce, puedes comer frutas, puedes comer galletas y pueden hacer absolutamente todo eso, pueden jugar fútbol, hay un jugador de fútbol del Real Madrid que es Nacho Fernández, que él sencillamente, su médico apenas debutó, le dijo, no puedes jugar fútbol más nunca y está en el Real Madrid, por Dios, ¿de qué estamos hablando? O sea, pueden hacerlo absolutamente todo, lo que pasa es que claro, ciertamente lo que queda en la mente de las personas es cómo se manejaba la diabetes anteriormente, en donde la gente tenía que orinar y sabía dos o tres horas después cuánto de azúcar tenía, ahora no, ahora un niño se pincha su dedito, sabe los cinco segundos cuánto tiene, tiene una insulina que la tiene consigo, se inyecta y no lo va a hacer todos los días, pero se puede comer una crepe de Nutella si quiere, aunque sea una vez al mes, pero es que nadie se puede comer una crepe de Nutella todos los días, por decir algo, que tiene muchísimas calorías, entonces lo que queremos decirle a la gente, es que la diabetes no es una tragedia, que si bien es cierto, nos estamos diciendo, ¡eh, buenísimo que tengas diabetes! No, no es chévere tener diabetes, hay que cuidarse, pero si lo tomas como un estilo de vida, la cosa es mucho más llevadera y a los chamos, a los chiquititos, tenemos ahora un staff azul maravilloso, que son chamos que ya tienen 24, 26 años, 30 años, todos exitosos profesionalmente, que se vean reflejados allí, que vean que sencillamente su vida no está acortada por el hecho de tener diabetes, en lo absoluto, hay uno que de hecho, que se llama Alejandro Echeverría, que dice que la diabetes le ha regalado los momentos de popularidad y los momentos de atención, que cuando él saca el pen en una fiesta, todo el mundo voltea a decir, ¡hey! ¿y él por qué? No, es que yo me inyecto porque tengo diabetes, y bueno, hay gente ahorita que tiene diabetes de closet, que le da vergüenza inyectarse, lo que nosotros queremos es decirle, no seas diabético de closet, sal del closet, inyectate delante de la gente, porque la gente, lo que va a ver en ti es que eres una persona valiente, que eres una persona guerrera, que conoces de tu cuerpo, y es lo que queremos transmitirle a los chamos, porque es que antes no se hablaba de la diabetes, la diabetes era absolutamente invisible, y queremos visibilizarla desde el punto de vista positivo, empoderar a los chamos y también a los adultos, porque hay muchos adultos que como te digo, que no saben todavía cómo manejar su condición. ¿Dónde queda la sede de Guerreros Azules? ¿Cómo pueden hacer las personas que están viendo el programa y que quieren incorporarse con ustedes como madres, porque están pasando el mismo problema que ustedes? Nosotros todavía no tenemos sedes, estamos muy chiquitos, tenemos un año apenas, pero quien quiera participar, por supuesto, está en las redes, que es por Instagram, guerreros-azules, y por Twitter es guerrero-azules, y por supuesto estamos abiertos porque los papás somos un poder y queremos, tú sabes de poder, ¿verdad? Uff, que sí sé. Y queremos justamente poder activarnos, entonces mientras más papás seamos en esta red, vamos a ser más poderosos. Y estoy segura que después de ver este programa y de escucharte dar tu testimonio, muchas personas te van a contactar, y Guerreros Azules va a crecer, pero así de grande, ya verás que no solo van a tener una sede, sino muchas más. Amén, amén. Amén, amén, amén. ¿Qué consejo le darías a todas las mujeres que te están escuchando y que han pasado por un proceso como este o por otro diferente y piensan que el mundo se acaba ahí? ¿Qué consejo le puedes dar tú? Bueno, yo creo que, como te digo, como Dios me habló a través de personas, hubo uno de los consejos que me dieron, que fue uno de los más importantes, me lo dio Manuel Sainz. Yo lo llamé porque quería buscar una figura de referencia para mi hijo. Yo pensé que él tenía diabetes tipo 1 y no, él tiene diabetes tipo 2. Recuerdo que cuando yo llamé, yo no paraba de llorar, y él, el cuento es un poco más largo, pero al final lo que me dijo es, lo que tú hagas, tu hijo lo va a hacer. Así que párate de esa silla, deja de llorar, porque es importante que él te vea bien. Y eso no lo olvido, y yo creo que cuando una mamá tiene un niño que está pasando por un problema, pues la forma en que tú lo veas y lo afrontes hace, en definitiva, el cómo lo vas a manejar. Si tú decides ver lo que te está pasando como una tragedia, va a ser una tragedia. Si tú decides que Dios te odie y que te manda una tragedia, pues bien. Yo decidí que Dios no me odia, que sencillamente él mandó esto, porque tenía que aprender algo de esto. Y realmente es un aprendizaje que hemos tenido en familia, unos más rápidos que otros. Yo no estoy diciendo con esto que mi hijo llora, se levanta todos los días y dice, ¡Ey, tengo diabetes, esto es maravilloso! No, hay días duros, hay días en que mi niño llora y me dice, ¡Ay, ¿por qué me tocó esto a mí? Yo quiero comerme esa lata de galletas todo el tiempo. Y le digo, bueno, vamos a comerme la media lata de galletas hoy, hacemos ejercicio, te inyectamos insulina y mañana no te la comes. El consejo definitivo es pararse, seguir adelante y sonreírle a la vida. Y no ver las cosas como una tragedia, sino como aprendizaje. Pues es un placer haberte tenido en Mujeres 4x4 y recuerden lo que siempre les digo, y lo diré hasta el día que me muera. Todo en la vida se trata de tener una buena actitud en la mañana y agradecimiento en la noche. Mujeres 4x4, mujeres de éxito. Horroinks 3x4, mujeres dears 35. Gracias por ver el video.